Hoy en el canal tenemos tutorial navideño, vamos a aprender a pintar estos detalles para hacer unos tags de navidad para nuestros regalos navideños. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Qué ganas tenía de traer al canal un vídeo navideño. La época de la pre-navidad es mi favorita, más que la navidad. A mí me gusta la pre-navidad. Hago galletas en casa, las decoro, pinto postales para mis amigas. Me lo paso muy muy bien durante todo el mes de diciembre, así que quería traerme un poquito esa energía de disfrute, de juego, porque es algo que yo cuando era niña viví muchísimo. Antes de continuar, si es la primera vez que pasas por aquí, hola, soy Anel Vare, soy artista, soy ilustradora y este es mi canal de YouTube en el que comparto tips y pequeños proyectos para pintar y disfrutar pintando con las acuarelas. Como digo, vamos a hacer estas bonitas, estos bonitas etiquetitas de regalo navideño, así para poner el nombre. Y vamos a pintar toda esta parte de abajo con las acuarelas. Decirte que cuando estaba grabando este tutorial, como que grabé la parte de materiales un millón de veces y siempre me quedaba como media hora de vídeo hablando solo de materiales, porque la verdad yo no soy experta en manualidades ni nada de esto, entonces me quedaba un vídeo súper aburrido. Al final lo que he decidido es dejarte toda la lista de materiales que yo voy a utilizar ahora en el vídeo en mi blog y allí pues tienes las marcas, tienes todo, tienes algunas recomendaciones. Así que nos vamos a ir directamente a la mesa, vamos a pintar y ya sabes todos los materiales que yo voy a ir utilizando los vas a encontrar en la lista del blog. Ahora sí, aclarado el tema de los materiales, vámonos a la mesa para empezar a pintar las cenefas, que son estas de aquí, de nuestras etiquetitas de navidad. Vamos a empezar haciendo unas pruebas de color. Voy a enseñarte una manera de modificar tus verdes muy sencilla. Tú tienes un verde cualquiera, ¿vale? Tenemos este verde por ejemplo, voy a pasar un poquito de este verde aquí y a este verde a un lado le voy a agregar amarillo y ves que se ha modificado el verde y al otro lado le voy a agregar marrón. Y ves que tengo otro tipo de verde. En este caso le hemos añadido el verde marrón y en este caso le hemos añadido el verde amarillo. Otro color que vamos a utilizar es el rojo. El rojo puedes tener rojos de muchos tipos, ¿sí? No es tan importante el rojo que tengas estará bien. Puede ser un rojo así, puede ser un rojo que tira un poquito más hacia el rosa por ejemplo o un poquito quizá más hacia el naranja. Lo importante, aunque no lo parezca, es cómo luego ubicamos y ponemos los verdes. Ahora que ya hemos hecho las pruebas del color, nos lo vamos a dejar por aquí como una muestra, ¿sí? Para acordarnos. Esto nos lo vamos a dejar para hacer unas pruebas de color y vamos a hacer la forma. Sí, en nuestras etiquetas, fíjate que hay las vallas, ¿sí? Que son los circulitos y también hemos hecho algunas hojitas. Vamos a hacer una práctica con nuestro color rojo, cualquiera que sea aquel que hayamos elegido, que nos va a servir como práctica de transparencias. Que tú sabes que siempre que empezamos a pintar con acuarelas, hay que hacer estas pruebas. No nos podemos pintar directamente. Vamos a hacer con la acuarela muy muy concentrada un círculo y dos. ¿Sí? Un círculo y dos y cuando yo los tenga buenos y no te salen perfectos no pasa nada. Hacer con la cámara para que se vea mejor. Tengo dos círculos, voy a coger, fíjate, voy a humedecer un poquito mi pincel en el agua y voy a escurrir un pelín, ¿vale? Y voy a poner dos circulitos más. Voy a volver a escurrir mi pincel en el agua. Escurro. Y voy a volver a hacer dos circulitos más. Fíjate que al momento de ir añadiendo agua a mi pincel, voy perdiendo color. Esto al momento de pintar lo vamos a utilizar porque vamos a hacer circulitos. Nuestras vallas, vamos a hacer vallas que sean diluidas, pero también vamos a hacer vallas que tengan un color concentrado. Esta mezcla de concentrado y diluido es lo que va a hacer que se vea bonito el proyecto. ¿Vale? Si lo pintamos todo del mismo color, todo, todo concentrado, no se acaba viendo bien porque no se nota el efecto de acuarela, ¿sí? Para el efecto necesitamos hacer siempre estas pequeñas variaciones. Aparte de hacer esta práctica de aquí arriba, haz este tipo de ejercicio en el que vas haciendo pequeños circulitos más pigmentados y otros con más y con menos acuarela, básicamente. Vamos a preparar ahora tres verdes y lo vamos a hacer tal como habíamos visto antes. Vamos a preparar las tres mezclas bien pigmentadas con bastante acuarelas. Si tus acuarelas no son de muy buena calidad, vamos a tener que insistir un poquito más, no pasa nada, pero que no te quede aguantoso, que no te quede muy diluida la acuarela, porque entonces si no, no te va a salir bien. Un truco que te enseño es que cuanto más grande es tu pincel, ¿sí? Este es un número 10, por ejemplo, más acuarela vas a gastar porque el pincel va a absorber más cantidad y va a necesitar más acuarela para poder trabajar y cuando enjuagues, pues se va a ir mucho color. Entonces, el pincel grande normalmente lo vamos a utilizar siempre para hacer elementos grandes, ¿sí? En este caso, como vamos a pintar elementos pequeñitos, voy a cambiar de pincel porque si no, la acuarela que he preparado no me va a alcanzar. Voy a utilizar un número 4. De todas maneras, tú utiliza el que tengas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las hojas. Sí, entonces para las hojas, vamos a mezclar bien los colores que hemos preparado y es muy sencillo, es el ejercicio que hacemos siempre de apoyo, aprieto y levanto. Apoyo, aprieto y levanto, ¿sí? Puedes apoyar un poco más para hacer la hoja más gordita si quieres o apoyar un poco menos para que la hojita sea más alargada. Este movimiento al final, ¿vale? Es muy sencillo. ¿Qué vamos a intentar? Pues vamos a intentar hacer lo mismo que habíamos hecho aquí con las vallas. Vamos a mojar nuestro pincel un poquito en agua, ¿sí? Un poquito. Y desde aquí vamos a sacar otra hojita. Y otra hojita. Voy a sacar muy bien y me voy a pasar otro color. Sí, mezclo bien. Recuerda que lo tengo muy concentrado. Y hago apoyo, aprieto y levanto. Y voy a ir haciendo este ejercicio de calentamiento a la par que voy a ir viendo cómo se diluye mi acuarela, ¿sí? Con mi papel, cómo reacciona pintando estas hojitas. Entonces, si quiero, también puedo pintarlas en la dirección contraria, ¿sí? Puedo empezar de arriba abajo si quiero. Y ir haciendo cambios. Muy bien. Por último, el color principal, el color base, digamos. Vamos a intentar hacer las hojitas en diferentes direcciones. No es necesario que te salgan hojitas muy bien hechas. Porque ya verás que para el proyecto no vamos a necesitar ninguna definición demasiado buena. Lo bonito del proyecto va a ser la combinación de los colores. Es lo que le va a dar el toque de que quede bien. No que las formas estén bien o mal pintadas. Pues muy bien. Hemos calentado ya un poquito. Hemos practicado las hojas. Hemos practicado las vallas. Ya por último nos quedaría un poquito practicar con la acuarela metalizada. No tiene ningún misterio porque la pincelada que vamos a hacer para el detalle es simplemente apoyando el pincel, ¿sí? Vamos a hacer este tipo de detalles así. Pero como ves, no tengo que hacer realmente ningún esfuerzo, ningún movimiento extraño. Simplemente tengo que apoyar el pincel. Si no tienes acuarelas, lo que puedes hacer es con tu bole metalizado, ¿sí? Hacer como unos circulitos. Vamos a hacer como unos circulitos. También podrías hacer los circulitos con la acuarela metalizada, ¿sí? Pero bueno, en el caso del boli no te hace falta practicar. Ya lo puedes aplicar directamente cuando hagamos el proyecto. Si en estas fiestas te gustaría regalar unas bonitas postales navideñas pintadas por ti, tengo un curso paso a paso donde te enseño cómo puedes hacer estas bonitas postales. Además, puedes probar este curso durante 14 días sin costo. Aquí debajo te voy a dejar el link promocional y también la información y las condiciones de la promoción. Para este curso no necesitas conocimientos previos porque está especialmente pensado para principiantes. Así que si crees que te gustaría tomar este curso conmigo, aquí debajo te dejo la info. Vamos ahora a la parte de la cenefa que vamos a pintar para nuestras etiquetas. Como hemos dicho, lo más importante de nuestro proyecto va a ser la elección de los colores. Es decir, que los colores combinen bien, no tanto la forma. Sí, porque al final, si te das cuenta aquí, básicamente casi son garabatos. Pero, como los colores están bien equilibrados y tienen un poquito de detalles dorados, pues las etiquetas quedan muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate, vamos a dejar esta nuestra muestra de color cerca. Y voy a hacer aquí, voy a aprovechar como para hacer dos prácticas. Una la haremos, haremos una línea así recta en nuestro papel, que va a simular como el final de nuestro papel. Y luego tendremos aquí otro final. Así podrás practicar dos veces la cenefa que vamos a pintar para nuestras etiquetas. Muy bien, he cogido mi color rojo y me lo he diluido aquí un poquito, sí. Para empezar a pintar mis vallas. Con el pincel voy a escurrirlo bien, porque no quiero que esté muy mojado. Voy a empezar a hacer círculos. Lo que pasa es que los círculos los voy a hacer de diferente tamaño. Y distribuidos por todo el largo del papel en diferentes zonas, sí. Sé que he puesto uno mediano, que pongo uno grande, que uno pequeño, por ejemplo. Esto no, no hace falta que lo hagas igual que yo. Hazlo un poco libre, porque la gracia de este ejercicio es que no quedan dos etiquetas iguales. Vale, ahora aquí ya tengo las vallas claras pintadas. Voy a coger la acuarela concentrada del rojo que tengo por aquí. Voy a escurrir mi pincel y voy a dibujar otros circulitos. Voy a intentar tocar alguno de los círculos que he pintado antes, sí. Porque si aún está húmedo, voy a poder hacerle este efecto de acuarela. Intenta que los circulitos rojos que vayamos a pintar ahora, también que no queden todos en la misma línea que vayas intercalando. Y si quieres poner algún otro como detalle, pues lo pones. Muy bien. Y vamos a volver a poner el color suave, el diluido, intentando tocar el pigmentado que acabamos de pintar. Si ves que te ha quedado algún hueco, pues puedes aprovechar para rellenarlo. Vale, ahora aquí ya tengo pintadas mis vallas, ya solo me queda pintar las hojitas. Voy a empezar por mi color base, sí. Por el verde que había puesto como base, desde el que he hecho los cambios, sea el que sea. Y voy a empezar a ubicar hojas, sí, en diferentes direcciones. Por ejemplo, de aquí puedo sacar una hojita que vaya hacia arriba. Y luego otra, pues que vaya hacia abajo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces voy a coger el otro verde, el verde oscuro que tenía, y voy a pintar otra hojita. La gracia es que tengo que ir intercalando estos colores, el oscuro, el normal, el claro, por toda la cenefa. Tengo que intentar que quede un poco, que no quede todos los colores juntos, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pintando estos oscuros, voy a jugar mi pincel. Y el otro verde, realmente lo estaba pintando un poquito más diluido, no tengo este verde tan tan concentrado. Entonces, ese efecto de unos más concentrados y los otros más diluidos, va a ser que quede muy bien mi composición. Si necesitas repasar cómo pintar hojas, te voy a dejar aquí debajo un link con una lección, un vídeo tutorial en el que aprendíamos a pintar hojas que pertenece a un minicurso de acuarela floral y botánica. Allí hay ejercicios y el paso a paso de cómo conseguir esta pincelada para pintar hojas. Te la dejo aquí debajo en un link. Finalmente vamos a hacer unas hojas más pequeñitas para rellenar este otro color que habíamos estado, que habíamos preparado también. Y llegados a este punto, pues podríamos añadir algún color que veamos que falta. Por ejemplo, yo veo que aquí igual me está faltando un poco de este verde más oscuro, ¿sí? Puedo hacer pues alguna ramita. Si no quieres perderte los últimos tutoriales, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Cuando ya haya terminado, que la cenefa tiene que ser así muy chiquitita, no tiene que ocupar demasiado sitio, es cuando es importante que empiece a hacer mis correcciones yo, en mi trabajo, ¿no? En lo que acabo de decir y diga, ostras, pues a lo mejor me hubiera gustado que hubiera más hojas de estas oscuritas, no tantas de estas verdes y más de estas otras. Podría ser, por ejemplo, o dices, bueno, es que a lo mejor a mí me hubiera gustado tener más rojo, ¿no? O lo que sea. Entonces, este es el momento, cuando ya has hecho como una pequeña práctica ya casi casi final, cuando puedes empezar a hacer estas correcciones. Entonces, coges, cogerías y volverías a hacer el ejercicio. Lo que quiero que observes es que utilizando los mismos colores podemos intentar tener diferentes sensaciones. A mí particularmente, en mi gusto personal, me gusta que hayan estos cambios de claro y oscuro, pero puede ser que a ti te gusten como los colores más intensos y prefieras este tipo de composición así un poco más fuerte, ¿sí? Pero sí que te recomiendo que practiques este tipo de cambios antes de ponernos a hacer, porque básicamente lo que vamos a hacer con nuestras etiquetas es esto, vamos a pintar una pequeña cenefa y luego ya vamos a hacer las etiquetas de regalo. Pero practica, ¿sí? Porque así si tienes diferentes variaciones, pues tendrás diferentes maneras de abordar el proyecto. Otra manera en la que podrías hacer esto, si no te salen las hojas, es simplemente quedándote con el color. Fíjate, yo voy a hacer aquí un pequeño ejemplo en el que voy a poner, ¿sí? Un poco, solamente el color y lo que quiero que observes es como utilizando los mismos colores, aunque no esté pintando nada, aunque no esté pintando nada figurativo, este efecto del color sigue dando un aspecto navideño, ¿no? Luego yo aquí tengo un ejemplo que hice así, pinté una cenefa simplemente con líneas, ¿vale? Simplemente utilizando líneas nada más y también da un efecto muy bonito porque he elegido correctamente mis colores y entonces ya me da una sensación navideña. Una vez que hemos visto cómo hemos utilizado nuestros colores, ¿sí? Cómo hemos utilizado colores más fuertes o más claros, diferentes tipos de verdes, incluso puedo crear un aspecto navideño sin ni siquiera pintar ninguna forma en particular, vamos a irnos a pintar nuestra cenefa. Llegados a este punto en el que vamos a pintar la cenefa definitiva para nuestras etiquetas, te tengo que decir que será muy, muy tentador que como habrás visto el vídeo dirás, ah, bueno, pues entonces me pongo directamente a pintar esta cenefa. Y, bueno, puede ser porque no quieras desperdiciar material o porque a lo mejor tienes poco tiempo para practicar y pues no te puedes poner con todos los ejercicios. Sin embargo, déjame decirte que precisamente esa sensación de no querer, entre comillas, desperdiciar en las prácticas ni material ni tiempo va a ser precisamente lo que te va a hacer perder mucho tiempo, te va a hacer perder material y encima no vas a aprender. Si no es posible sacarnos la parte de las prácticas, el resultado al final es eso, es un resultado de haber hecho algo antes. Y si no somos capaces de disfrutar de las prácticas, de ver, de felicitarnos cuando algo nos sale bien y de intentar repetir con calma lo que no nos ha salido tan bien, pues en lugar de relajarnos con nuestras prácticas, sean las que sean, nos vamos a estresar y nos vamos a sentir mal. Así que te invito a que es preferible que inviertas tu tiempo haciendo las prácticas que hemos visto antes, la hojita de prácticas con las hojitas, con los redonditos, con las transparencias, porque así, si en algún otro momento tienes tiempo para hacer la etiqueta, para pintar un poco, pues ya lo tendrás eso ganado y ya no vas a desperdiciar ni material ni tiempo, ¿sí? Y sobre todo, sobre todo, no te vas a desmotivar pensando que la técnica no es para ti. Así que te invito a que en lugar de ponerte este trozo del vídeo que lo he hecho a propósito, sin explicar la parte en la que estoy pintando el proyecto final, te pongas a repasar la parte del vídeo en la que hacemos los ejercicios y ya verás cómo, después de repasar los ejercicios, esta parte de pintar la cenefa final no va a tener ninguna complicación. Bueno, este mi proyecto ya secado, así que en lugar de añadirle estas pinceladitas, le voy a añadir circulitos, ¿sí? Se los voy a añadir cerca de las vallas rojas, como si fuera una valla dorada. Lo bueno es que al ser opaco se me va a superponer encima de la acuarela que ya está seca. Y bueno, ya estaría, así quedaría mis etiquetitas, ¿sí? Ahora las voy a dejar secar muy bien, las voy a cortar. Bueno, ya tengo aquí las etiquetitas cortadas, las que había preparado antes, mientras secan las otras voy a preparar estas. Esto es tan sencillo, fíjate, las he cortado como en cuatro, más o menos, y simplemente pues tendrías que ponerlo por aquí, ¿sí? Y apretar. Y pues ya te saca la maquinita, ya te saca como esta forma, esto centrado, ya te lo saca bien, ¿sí? Habría que repetir el proceso, yo lo voy a hacer poco a poco, pero quería enseñarte que fíjate que aquí al cortar me equivoqué de medida, es decir, corté dos iguales, pero las otras las corté de una medida diferente. Entonces, como no hay mal que por bien no venga, lo que voy a hacer es enseñarte que ves, tiene tres medidas, entonces esto me da como la oportunidad de enseñarte cómo queda con cada medida. Pues fíjate, gracias a este pequeño error te puedo enseñar como diferentes maneras que tiene de hacer etiquetitas esta perforadora. Parece que esté aquí haciendo aquí promoción de la perforadora, pero no, realmente es algo que me gusta mucho y lo utilicé bastante en su momento. Entonces, si haces una más finita, pues te queda una etiquetita así, si haces una medianita, pues te queda como esto redondito, y si haces la versión más ancha, te queda como así, te queda esto, esta línea así un poquito más sinuosa. Así que como ves, pues tiene diferentes variaciones. Bueno, pues ya están mis etiquetitas, ya las he cortado, ya les he hecho el detalle de encima, ahora les voy a poner un poco el hilito, sí, yo lo hago un poco a ojo. No me pidáis rigurosidad, ya os digo, para esto estoy segura que más de una que hace scrapbooking o hacen cosas de estas, sabéis, mucho más que yo, porque en la comunidad hay como muchas manualistas, gente que hace maravillas con las manos. Yo sé pintar con acuarelas, pero para lo otro, pues tengo habilidades limitadas. Bueno, simplemente voy a cortar así unos cuantos hilitos y yo lo que hago es deslos junto, sí, pongo dos, el agujerito, meto los dos por el agujerito, los saco por detrás y luego estos dos por esta orejita, sí, por esta orejita, sí, los dos por esta orejita. Y así con todos. Como veis, yo ya tengo muchas etiquetas para Navidad, no sé si voy a comprar tantos regalos, pero este tipo de actividades, pues la verdad, cuando yo era niña, hacíamos muchísimas manualidades con mi familia, con mi madre, con mi tía y tengo como muy buen recuerdo de hacer este tipo, bueno, no hacíamos etiquetitas, hacíamos adornos navideños, pero realmente cualquier actividad que tuviera que ver con las manos, pues yo lo agradecía muchísimo de niña, así que se me ha ocurrido que podíamos hacer este pequeño proyecto por si lo queréis hacer en casa, en familia, pues es algo bastante divertido y sencillito de hacer. Ahora y antes de irme, me gustaría dejarte algunas recomendaciones para el proyecto. Hemos llegado al final del vídeo y espero que puedas poner este pequeño tutorial en práctica para poner un poquito de alegría y de color en tus navidades, pero también para pasártelo bien en la temporada pre-navideña. Antes de irme, quisiera hacerte una recomendación general sobre el proyecto que hemos hecho hoy, ya que viste que además de las hojitas que pintamos y de las vallas, te hice este pequeño ejemplo pintando simplemente unas pequeñas manchas y es que yo creo que muchas veces nos obsesionamos con que para aprender a pintar o hacer cosas bonitas tenemos que ponernos con proyectos súper complejos. Creo que eso está bien, un poquito de exigencia para llevar nuestra técnica más allá está muy bien, pero no tenemos que olvidar que gran parte del arte no consiste solamente en hacer cosas técnicamente complejas. Muchas veces en el arte lo más importante a veces es lo que eres capaz de comunicar con aquello que pintas y para eso el color es algo súper potente. Te recomiendo que cuando puedas y para liberar un poco de tensión intentes hacer un tipo de práctica solamente con el color para ver cómo puedes expresarte sin necesidad de pintar algo súper súper complejo. Sobre todo cuando estás empezando esto te va a motivar mucho a continuar. Si siempre siempre nos estamos exigiendo hacer cosas muy complejas y comparándonos con personas que llevan años pintando es muy probable que nuestra motivación caiga, nos sintamos mal y algo que tenía que servir para liberarnos y hacernos sentir bien nos hace sentir todo lo contrario. Así que vamos a reflexionar sobre esto con el tutorial de hoy porque era un tutorial sencillo de cara a la técnica, no tenía complicación, pero incluso lo puedes hacer aún más sencillo si quieres centrándote solo en el color. Con este mensaje me despido. Muchas gracias por haberte quedado conmigo. Si quieres compartir conmigo tus proyectos puedes hacerlo etiquetándome en mi cuenta de Instagram que te lo voy a dejar por algún lado de aquí. Que pases un muy buen rato disfrutando de tus acuarelas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!